Mirad, otra de las cosas que tiene Egon Schiele que no se le reconoce mucho y son los paisajes. En una época de su vida, al principio vivió en Viena así, después se hartó, se fue al campo, se fue a la aldea, digamos, o al pueblo donde vivía su madre, donde vivió su madre, porque él quería alejarse de todo aquello, decía que todo el mundo le tenía envidia, pues que los artistas no eran muy amigables, que tenía muchos problemas con su obra, con esto, y decidió dejar ese mundo, dejar esa vida e irse al campo, como vamos a hacer Claudio y yo, pero vamos, nosotros no nos vamos por lo mismo que se fue con China, nosotros vamos para, en fin, para tener otra vida. Entonces, él decía, hay escritos suyos que dicen que él quería dibujar paisajes, quería dibujar casas viejas, cosas así. Y aquí tenemos, fíjate qué bonito, o sea, por una parte veo que son paisajes muy trágicos, no te parece, porque todos los tonos que utiliza son oscuros, fíjate, hasta el cielo está así puesto, es mucho más trágico desde mi punto de vista que la noche estrellada de Van Gogh, por ejemplo, la noche estrellada de Van Gogh, al fin y al cabo, tiene mucho colorín, es muy bonita, es muy así, pero esto, son todos tonos ocres, tonos marrones, mira, y encima, a la vez, la cantidad, mira, de colores que tiene, que es increíble, que esto ya, esto solo, esto parece una librería también, fíjate la cantidad de tonos maravillosos, este recorte del cielo, tan bueno, y luego estos paisajes, en cierto modo, también son planos, o sea, la profundidad no se le ve mucho ni falta que hace, tiene mucho de cartel, parece un cartel, pero no, es muy plástico, es un cuadro, evidentemente, los árboles, fíjate, los árboles no están hechos así, o sea, no están hechos, ah, un árbol, un circulito, no, no, parece que hay análisis en cada una de las ramas, en cada una de las hojas, un análisis como él lo hacía, tembloroso, parecía con mucha pasión, con mucha fuerza, y aquí está el paisaje, y además, otra de las cosas, por ejemplo, aquí decir que son fascinantes los trazos, pues fíjate, vamos a ver que las ventanas, fíjate, a ver, las ventanas están todas torcidas, bueno, todo está torcido, todas las líneas, no hay ni una sola línea recta, pero ¿qué pasa? que eso es lo que le da la unidad a la obra, eso es lo que le da esta tragedia a la obra, este expresionismo que tiene, esta fuerza, y es que claro, si tú pones todas las líneas rectas y una torcida, pues dices, se te ha torcido, pero aquí no se ha torcido nada, aquí es que todo es torcido, todo está torcido, así que este es un retrato, bueno, también podía ser un autorretrato, porque a lo mejor él se sentía así, como una casa oscura, pero a la vez con muchos colores, con muchas cosas dentro, con árboles aquí delante, pues puede ser, vamos a seguir, mira, otro de los dibujos por los que él se hizo conocido, dibujo de, bueno, es un desnudo, pero no se ve nada de desnudo, y mira que interés, lo mismo, hace lo mismo, mira, aquí hace lo mismo que Krim, lo que pasa que él no empasta, él hace cositas, mira, vamos a ver, fíjate, con el pincel, esto es un pincel viejo, y cogiendo muy poca pintura, y arrastrando, dando tonalidades, esto de aquí parece carboncillo, porque fíjate, como incluso hace el trazo de carbon, mira, me encanta esta imagen, porque es que se adivina todo, se puede saber cómo dibujaba Egon Schiele, se ve, primero hace un trazo con carboncillo, lo veis, y lo que hace es que con el dedo difumina la parte de dentro, lo veis, porque aquí, donde está la columna vertebral, ha dibujado el trazo con carboncillo, y después la ha difuminado entera, pero aquí no, aquí lo que ha hecho es, la parte de fuera la ha dejado, y la de dentro, con lo cual hace como cierto volumen, fíjate, se ve absolutamente todo, mira, la cabeza, el dominio de la línea, que es brutal, el pelaje que tiene, mira, para todos los sitios, no se preocupa en buscar un volumen en el pelo, porque a lo mejor otro artista con otro estilo diría, bueno, pues si este pelo marrón está así, por aquí abajo lo puedo poner más oscuro, que de hecho él algo pone, fíjate aquí, hay unas pinceladas oscuras, y por donde le da la luz, más claro, él pone un, se sirve de el movimiento de la pincelada para dar ese movimiento al pelo, porque el pelo se mueve, no solo por las terminaciones, sino por lo que hay dentro, y le funciona muy bien, y después todos estos tonos que tiene, mira las manos, como están cogidas. En fin, y de nuevo, una composición nada clásica, o sea, esto de cortar el pie aquí, cualquier, de hecho, sabéis que a González, los, su profesor, hubo un profesor que le dijo, en una cadena, en la Escuela de Bellas Artes, la que iba, que le dijo que lo aprobaba, pero si decía, o sea, si nunca decía que había estado en su clase, o sea, se avergonzaba de que alguien que dibujase así, estuviese en una clase suya. Evidentemente era un profesor muy retrógrado, era un profesor muy clásico, que no le gustaba este tipo de arte, este tipo de dibujo, pero claro, es que estos cortes, sabemos que Gonchiele también usaba la fotografía, claro que sí, a veces poco, pero le gustaba más dibujar natural, pero también lo usaba, y cuando hace una fotografía, se producen a veces estos cortes, y él, pues los utilizaba. ¿Cómo se llama esta obra? Me estáis preguntando, a ver, pues no pone nada, no pone nada, un momentito, espera, no, no pone nada debajo, está esta obra, pues es raro, que Google Arts no ponga nada, no pone nada, bueno, será un dibujo de desnudo, tampoco, qué material utilizaba. Esto seguramente sería un gouache, pintura, porque no creo que use óleo, o sí, puede usar óleo sobre papel. Lo que pasa, es que cuando se usa óleo sobre papel, el óleo tiene aceite, y los dibujos antiguos de óleo sobre papel tienen manchas de aceite, o sea, el aceite se lo absorbe la fibra del papel y se hacen manchitas. Yo aquí no veo manchitas, así que esto quizás sea témpera o algo así, puede ser óleo también, sí, puede ser. Mira, mira, aquí, esto es un cuadro, esto ya es Recycling Woman, de 1917, en el Leopold Museum de Viena. Es que en Viena está la gran mayoría de su obra, la gran mayoría de su dibujo. Extendiéndose sobre una sábana blanca ondulada descansa una mujer desnuda con largos cabellos castaños. Sus rasgos faciales armoniosos pero melancólicos son probablemente los más bellos que Schiele pintó durante sus últimos años. Con los brazos y piernas doblados, formalmente opuestos entre sí, la imagen está cargada de tensión sexual. Ilustra una composición estética y equilibrada que tipifica la evolución pictórica que atravesó Schiele al final de su vida. Se puede suponer que en la primera versión de la pintura se expuso el sexo de la mujer. Schiele probablemente hizo ajuste a la pintura a la luz de su exhibición en la secesión en la primavera de 1918, una exposición donde Schiele debía presentar una variedad de pintura y dibujos y que le llevó a su primer gran éxito en Viena. Pues puede ser, mira, aquí vemos que efectivamente Egon Schiele sabemos que hacía desnudo, vamos, en cierto modo explícito y puede ser que esto sea un retoque. O sea, que esto lo haya tapado después. Sí, puede ser. La tela, la vemos, fíjate, aquí sí hay más interés por el volumen. Fíjate cómo... ¿Qué pasa, Cali? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres de mí? Cali? Mira, estos sí que son modelos desnudos. Está completamente desnuda. Aquí sí se ve interés por el volumen. ¿Por qué? Porque fíjate cómo aquí, aunque no utiliza el color de la piel, evidentemente, usa blanco, pero sí tiene esta zona de aquí, ¿lo ves? El tobillo. Estos son luces y sombras. Aquí sí hay... Es más escultórico, se puede decir. Se puede decir. Y luego la tela... No... Mira, efectivamente, fíjate cómo la cara de ella es súper melancólica. Fíjate cómo está. Está mucho más terminada. Mira la mano. Es que esta mano es brutal, ¿eh? O sea, es que esta mano así parece una garra. Y las líneas son azules. Líneas azules. ¿Lo ves? Y la otra mano, pues la tiene aquí detrás. El fondo amarillo y los pies, pues no tiene gran... Y la tela se ve que está muy, muy trabajada.